No se han baneado ni nada, bueno han puesto un comunicado, el que no lo sepa, el que no lo haya visto han puesto un comunicado un mensaje del equipo de Division, que yo cuando he visto esto digo, chaval, lo voy a traducir porque ya me estoy asustando pero es en referente a que va a haber baneos en el PVE, chavales Muy buenas Delirium, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Retirado del Division 2? Bueno, pues oye Espero que te estés divirtiendo con otros juegos, aunque sea No nos acostumbremos, Ruber Va a haber baneos, chicos, en el PVE Va a haber baneos en el PVE Sí, en el PVE, del PVE ya ni hablo, del PVE lo tienen abandonado como, vamos, está en otra galaxia ahora mismo para esta gente Muy buenas, Sophie, el máster, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿A punto de dormir, Sophie? Bueno, pues... ¡Despierta! Y es que soy nocturno Ruber, por quejarte de algo, los cazadores son muy fáciles ¿Qué cazadores? ¿Qué cazadores? ¿Dónde hay cazadores? ¿Te referirías a los renegados? No me hagas, no me hagas como el balito que se confunde y luego yo me asusto, eh Yo luego me asusto, eh, que oigo cazadores y ya... Se me... me pongo así un poco... me pongo cachondo Renegados, renegados A ver, lo entendía... Entendía que eran renegados, pero hay que matizar, hay que matizar No vaya a ser que me haya perdido algo que yo todavía no he entrado al juego Bueno, como os decía, eh... Han puesto un comunicado hoy, esta mañana El equipo de desarrollo de División Eh... referente a... bueno, pues... Había... habido hasta ahora un exploit Que no sé si seguirá No sé si lo habrán parcheado o no lo habrán parcheado Como es algo que no he hecho ni me ha interesado demasiado Pues... eh... he pasado un poquito de largo Sabía que había un exploit en el modo de... en el nuevo modo de descenso Que entrando en grupo, uniéndote a la sesión de uno A través de Wings of Connect, no sé qué, no sé cuántas Y saliéndote y volviéndote a unir y volviéndote a salir de la sesión y todo eso Eh... ganabas experiencia Hay puntos SHD ¿Vale? Entonces, ha habido gente que ha estado haciendo esto masivamente Y ha habido gente, pues, que... Han subido una burrada el reloj Eh... en horas Yo que sé Por poneros un ejemplo Imagínate 100 horas haciendo eso Y te plantas con 10.000 de reloj ¿Vale? Eh... los datos me los estoy inventando un poco Pero... sí que ha sido una burrada bastante... Bastante tocha, ¿vale? El tema este del... Del glitch o exploit de... De la experiencia en el modo de descenso De los niveles SHD Entonces, pues, han lanzado un comunicado Diciendo, pues, que va a haber baneos Como es lógico ¿Vale? Como es lógico Va a haber baneos para la gente... Bueno, pues, que... Tienen supuestamente, según dicen ellos Pues... Eh... Que... Esto lo tienen muy... Muy... En cuenta Que lo persiguen bastante El tema de... Eso ya lo sabemos desde siempre, ¿no? El tema de... Todo lo que tiene que ver con experiencia Y niveles SHD A Massive no le gusta nada Que la gente, pues, gane... Eh... Experiencia y niveles SHD Más rápido de lo que ellos preven A ellos lo que les interesa Es que estemos Horas y horas y horas Yendo... En un modo muy... Muy pausado Muy... Slowly Oigo, que quito esto Voy a quitar el chat Para que se vea el mensaje completo Que vaya... Que estemos muchas horas Invirtiendo muchas horas en el juego Para subir poquitos niveles, ¿no? Y que nos cueste Que nos cueste Y que nos cueste Entonces, todo lo que se sale de ahí Eh... Maneras Lo hemos visto hasta ahora Siempre han salido Ha habido bugs Eh... Maneras de ganar experiencia Más rápido De lo que a Massive le gusta Pero bueno En este caso, pues... Esto es algo muy... Que siempre lo han ido persiguiendo Pero en este caso Ha sido una cantada muy grande Y es... Y a ver... Es un exploit ¿Vale? Entonces, pues... Eh... Tienen identificadas Más o menos A las personas Que han usado esto Y van a ir aplicando baneos ¿Vale? Las... Las personas que lo han hecho Por primera vez Por así decirlo Eh... Estarán baneadas Y si siguen... Y si después de los desbaneos Siguen siendo reincidentes Con este tipo de prácticas Pues... Eh... Tomarán... Medidas Pues más drásticas Como para... Eh... Yo creo que lo han... Esto lo han mandado A las 12 de la mañana Y a las 12 de la mañana Todavía estaba el mantenimiento funcionando Esto ha sido... ¡Helicóptero! 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 Esto ha sido antes de... De que entrase en funcionamiento El... El parche La actualización El evento de ropa ¿Vale? O sea que... El que lo haya hecho A ti no te... A ti no te banearon Y lo hiciste Pues espérate Que todavía ¿Os acordáis de cuando Estaba el... El glitch De... De la torreta Que... Hacías unas movidas En unas torretas Y te subía el daño Una barbaridad Que hubo A mucha gente Que la banearon Y hubo A gente que no lo hizo Y que también los banearon O sea... Eh... Que como se les vaya la mano Algo que... No es descabellado Porque a esta gente Siempre se le va la mano En cualquier cosa Que lo mismo Entramos al juego Y... Estamos baneados Sin haber hecho nada ¿Eh? Espero que no Espero que no Eh... Por lo que dicen Esto... Yo creo que es más Eh... En la plataforma de PC Porque tiene que ver Con el Ubisoft Connect ¿Vale? Eh... Entonces... Eh... Unirse a sesiones de otros A través de Ubisoft Connect Yo creo que en consolas No se puede Y es solo a través de PC Lo desconozco ¿Eh? No lo sé Porque en PC no... Más allá del PTS No he jugado Al de Adivision Alberto Ya de por sí No hay mucha gente Están bonitos estos tíos Para banear a gente Se va a quedar el juego Más vacío Que los chiringuitos De mi pueblo A ver Pero es que Tienen que banear Tío Es que esto Lo tienen que banear O sea Yo Sabía Sabía de la existencia De esto Muy por encima ¿Vale? No quise indagar Porque Yo sabía que esto Era baneable Entonces Ni me quise informar demasiado Ni nada No es como por ejemplo Perdón El mal llamado glitch De los señuelos De las tumbas de Parnell Para subir la pericia Eso ni era un glitch Ni era nada Ni evidentemente Tampoco era baneable ¿Vale? Igual que tampoco Era baneable En su día El sabueso de Cuencatidal ¿Vale? Es un elemento del juego Que estaba ahí funcionando Y que tú Hacías Hacías Y repetías Y hacías Algunas cosas Sin tener que hacer Cosas raras Y ganabas experiencia Esto es diferente O sea Unirte a la sesión de alguien Salirte Volvirte a unir Volverte a salir Volverte a unir Así Cientos y cientos Y cientos Y cientos de veces Durante decenas de horas Durante cientos de horas Para Para Gente Como dice Bean Carter ¿Cuánto? 250.000 de reloj SHD Yo había leído por ahí Por Twitter Que había gente con 50.000 Pues coño Eso Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Entonces Esto Yo creo que es totalmente Lógico Que sea baneable ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Y bien hecho Por parte de ellos Que lo Que lo baneen Que baneen a esta gente O sea Por esa parte Bien hecho ¿No? Es una medida Que Que tenían que tomar Y que lo han tomado Y chapo por ellos De acuerdo con ellos ¿Qué pasa? Que está la otra parte O sea Si baneas Banea todo No banees Solo lo que te interesa A ti ¿Vale? Que es lo referente A lo que os digo Experiencia A niveles SHD Porque a Massive No le gusta Que la gente Gane experiencia A niveles SHD Más rápido De lo que ellos Quieren Quieren que vayamos Lentitos ¿Vale? Y que invirtiemos Aquí muchas horas ¿Vale? Pero coño Si baneas Que está bien hecho Que banees esto También Ten en cuenta Otra parte Del juego Que es El PvP Hablando claro En el que también Hay mogollón De cosas baneables Y que no las estás baneando O que al menos No lanzas comunicados O no das A entender Que estás Pues Sobre ese tema Tomando medidas ¿No? Pero claro Es lo de siempre El modo PvP De este juego Está completamente olvidado No les interesa Está No le han dado mantenimiento Ni nada Entonces Banean una parte Y la otra no Entonces Siempre es El mismo debate ¿Vale? Siempre es el mismo debate Chicos Yo ¿Qué queréis que os cuente? Mi opinión Me parece bien Estos baneos ¿Vale? Me parece de puta madre No es lo mismo Que estés ahí Haciendo Niveles SHD Como hacíamos Con los Convoys de recursos O que estés Repetiendo Actividades Reiniciando el mapa Constantemente Para ganar niveles SHD Más rápido Que jugando Normal Unas horitas A la semana Pero otra cosa Es esto ¿Vale? Entonces A mí me parece Bien Y acertado Y lógico Que esto lo tengan que banear Pero claro Se me queda Esto Pues Incompleto Porque deberían banear También Otras prácticas Y a otras personas Que En los otros modos de juego Del Del de división No se está Tomando medidas ¿Vale? Como es el caso Del PVP Entonces Si abordas el asunto De los baneos Abordalo Por completo En todos los aspectos ¿Vale? Pero bueno No se le puede pedir Peras alumnos Chicos No se les puede pedir Ya lo sabéis Ya lo sabéis Cuidado que no lo estoy justificando Como dices tú Que hagan las cosas bien Que terminen de arreglar el juego De los craseos No hablan ellos Los craseos Los problemas De Las problemáticas de PC Sobre todo Y todo eso Todavía sigue en la tabla de Trello En investigación Todavía sigue el tema ahí ¿Vale? Todavía sigue en investigación Eso que decían De que iban a salir A bajar A quitar La pericia Y los niveles SH De De Zona Oscura Para Para balancear Más El juego En ese aspecto Por los nuevos jugadores Y tal Porque claro Tú ahora Entras Un jugador nuevo Entra a Zona Oscura A hacer PvP Y te encuentras con Con que El daño base De De un tío Que lleve Muchas más Cientos de horas Que tú Está llevando un 23% Más de daño De De daño base ¿Vale? Entonces Eso es un desbalanceo Muy grande Pero Eso también Pues sigue en investigación Como todo En investigación Todo en investigación El titán Opino igual Me parecería Injusto Que uno Esté Ahí Farmeando En reglas Y que se haya Baneado Hombre Si uno Está haciendo Imaginaros Que yo ahora Entro al juego Que he puesto He puesto La imagen De la tontería ¿No? He puesto Que ha habido Algunas personas Que se han asustado He puesto Esto En plan De En plan De Broma En plan De tocar Un poco Los huevos Que te han baneado A ver No No me han baneado Esto es una imagen De De Google Muy mítica Que Cada vez que Se han nombrado El tema De glitches Y baneos Siempre Ha ido La gente Poniendo esto Pero no me han baneado Además Si me hubiesen baneado Me hubiese puesto El idioma En castellano Pero bueno Que no lo sé Que igual Yo ahora entro al juego Imaginaos que entro al juego Y me han baneado Y yo lo único Que he hecho en descenso El 99,99% De las veces Menos una vez Que jugué con Con Ruber Y que jugué con Mitchell Que son compañeros Y amigos del clan Menos una vez El resto de las horas Que he jugado en descenso Han sido en solitario Pues imaginaos Que yo entro Y me han baneado Injustamente ¿Ahora qué? A ver Habrá que verlo Si se Cómo banean Y todo Pero eso Eso No es mi problema Eso es problema de ellos Y si la cagan Pues Si la cagan El problema Seguirá siendo de ellos ¿Vale? Cada cual Con su conciencia Yo Esto Incluso en PC No lo haría ¿Vale? Hay a cada cual Yo tengo mis Cuatro mil y pico Horas en el juego Y tengo mis Cuatro mil y pico Niveles SHD Que me habéis visto Siempre En los directos Cuando me pongo A subir niveles De temporada O niveles del pase De los eventos De ropa Como los he subido Como la gran mayoría Con los convoyes De recursos Con las patrullas de élite Con no sé qué Ahora Pues eso Con el tema De que han Ajustado Esos porcentajes Raros De la experiencia Pues se hacen Otras actividades Pero hasta ahora Lo hemos hecho así La gran mayoría Y no pasa nada ¿Qué hice el cumbre? ¿Qué hice el piso 10 De la cumbre? Pues sí Evidentemente Como la gran mayoría Como todos ¿Han baneado? No Porque no es baneable ¿Qué hice lo de las tumbas De Parnell? Sí Como muchísima gente ¿Me han baneado? No Porque tampoco Era baneable Ahora Esto sí es baneable Evidentemente Ni lo he hecho Ni Se me pasaría Por la cabeza Hacerlo ¿Para qué? ¿Para qué quieres tú 50.000 de reloj? Porque seguramente El que tenga 50.000 de reloj Tendrá pericia a tope Y tendrá El alijo a reventar Y tendrá todo Y tendrá un mogollón de horas ¿Para qué? ¿Para hacer la gracia? Pues bueno Pues vale Pues ya está Vin Carter Tú tienes 12.000 de reloj Había un tío Que tenía 2.000 Hace un mes Y de golpe y porrazo 12.000 Pues fíjate Pues oye Pues Pues él verá Es como el que Juega PvP Y Lleva chetos Pues Pues ellos verá Si se divierten así Pues oye Si se divierten así A ellos Luego pasan estas cosas Y vendrán los lloros ¿No? Luego llegan estos mensajes Y es la hora del ban Y la hora de los lloriqueos Que me han baneado Es que no puedo entrar Durante dos semanas al juego Que vaya puta mierda Que no sé qué Porque seguro que habrá gente así Ah chaval No haberlo hecho ¿Qué te has metido? 200 horas hay 120.000 de reloj Pues oye chaval Atenta a las consecuencias ¿No? Delirium Pregunta sería ¿De quién es responsabilidad De que no existan fallos Y glitch En el juego? ¿De quién es la responsabilidad Para que en un juego No haya glitch? Yo pienso que debería ser responsabilidad De la... A ver La desarrolladora tiene que hacer Todo lo posible Para que no haya fallos Y glitches en el juego ¿Vale? Cosa que es imposible Porque siempre ocurren fallos Y siempre ocurren glitches Y siempre ocurren Pues los problemas Que los tienen que ir solucionando Sobre la marcha Con los mantenimientos Y con los parches Ya depende de cada desarrolladora Del juego en el que En cuestión en el que En el que estemos O lo que sea La cantidad de bugs O de glitches O de fallos que haya O de la incompetencia De su equipo de trabajo ¿No? Responsabilidad tienen ellos Evidentemente Ahora Nosotros como jugadores Tenemos una responsabilidad Moral Pienso yo también ¿No? De Joder De jugar De una manera Normal De una manera legal De una manera limpia El que no El que no piensa así Y el que se la suda Todo y tal Pues oye Eso es problema suyo No es problema Eso ya es cada cual ¿No? También tenemos Parte de responsabilidad Las comunidades En los videojuegos De no explotar Estos glitches Y En un mundo idílico Cuando hubiese un bug O un glitch La comunidad Reportaría ese bug O ese glitch Al equipo de desarrollo Para que lo parche Lo antes posible ¿No? Pero es que eso Tampoco ocurre Es que eso es una utopía Entonces pues Eso ya depende De De la persona ¿No? Pero Que no haya Bugs Y no haya Fallos Ni glitches Es que eso Es imposible Siempre los hay Siempre los hay Pero Vamos Pero en todo tipo En todo O sea Si tú piensas En cualquier tipo De trabajo En cualquier sector En lo que sea Siempre hay problemas Para eso hay un equipo De mantenimiento ¿No? En una fábrica Siempre existen problemas Para eso hay un equipo De mantenimiento Con unos trabajadores Que se dedican a eso En No sé En En mi sector Que son las telecomunicaciones Pues oye Todo Todo el entramado De las telecomunicaciones Eh Se espera que funcione Lo mejor posible Pero siempre hay problemas Por eso hay Técnicos de mantenimiento Como Como pueda ser yo Como pueda ser Muchos otros ¿No? Que estamos para eso Para solucionar los problemas Que van surgiendo O sea Problemas siempre va a haber Pues en los videojuegos Lo mismo O sea Tú lanzas un videojuego Y vamos Es imposible Al Al 100% No Al 1000 por 1000 Que salga limpio de errores Y limpio de fallos Y en el caso De que así fuese Cuando implementases Una actualización Pues seguramente Ocurriría algún fallo Algún problema Coño Pues para eso Está el equipo De desarrollo Para llevar un mantenimiento Del juego Conforme va pasando El tiempo Conforme la gente Va jugando Que pues Pues tenerlo Bien mantenido ¿No? De eso se trata Pero claro También tenemos que También tenemos que La comunidad Tiene que Digamos Nadar En esa misma dirección ¿No? Tú tienes un problema Con Tu línea de internet Y no esperas Que de golpe Y porrazo Hostia Me ha dejado De funcionar internet A ver si vienen Los técnicos De mantenimiento De mi operador A arreglármelo No Bien tendrás que avisar ¿No? Pues esto es lo mismo En un mundo ideal Sí Debería ser así ¿No? Pero eso no ocurre O sea La gente No quiero generalizar Pero hay mucha gente Que encuentra un bug O encuentra un error O un glitch En un videojuego Y si puede explotarlo Lo explota Si corre Si ve que corre peligro De que le baneen Dicen Eh Quieto No voy a hacerlo Por si acaso Otros se la juegan Y dicen Me la suda Si me banean ¿No? Pero muchos otros Dicen Lo hacen Y yo me he aprovechado De fallos del juego De fallos del juego Que yo Pensándolo Y considerándolo Digo Vale Esto no No es algo Que afecte De una manera Negativa La experiencia De ningún otro jugador Eso por un lado Y es algo Que yo considero Que no es baneable Porque es algo Que se ha implementado En el juego De esta manera Y está funcionando Así De esta manera Y los programadores No lo han tenido en cuenta Pues bueno Pues ya lo parchearán Como pueda ser El sabueso De cuenca Tidal Como puedan ser Los Los señuelos De las tumbas De parnel Como pueda ser El piso 10 De la De la cumbre Como No sé Ese tipo de cosas ¿No? Dices Bueno Eh Que culpa Tengo yo De que entres A una misión Y haya 20 señuelos Y que al destrozar Los 20 señuelos Me subo a la experiencia Eso es algo Que dices Bueno Es que lo han diseñado Así No Yo no tengo La culpa ¿No? Me aprovecho De ello Si En cierto modo Me estoy aprovechando De ello No estoy Jodiendo la experiencia De nadie Y Y bueno Pues cuando lo parcheen Pues lo parchearán Y me joderé Ya no lo volveré a hacer Ahora No me voy a meter En conflicto A hacer un glitch De invisibilidad Para joder la experiencia De otros jugadores Y matarle sin que me vean No Y yo he jugado Mucho conflicto Y durante mucho tiempo Eso ha existido Y no lo he hecho Entonces También Ya va En la moralidad De cada uno ¿No? Yo hay cosas Que digo Pues bueno Pero hay otras que no Como por ejemplo No usaría Un fallo Imaginaros En una legendaria Para Pasármela De una manera Más fácil No lo haría ¿Por qué? Porque Yo considero Que Se te hace Aburrido ¿No? O sea El reto está En que la legendaria Es difícil Y en que te la pases Que tú te ideas La build Que te aprendas Los respawns De los enemigos Que hagas muchas pruebas De cómo jugarla De todo esto ¿No? Ahí está lo bonito Todo el proceso Hasta que lo logras Ahora No mira Pues he encontrado Un atajo Como en muchos juegos Que había antes ¿No? Decían Mira He encontrado un atajo Y me salto Toda esta parte Y mira Estoy aquí En un play plan Y ya me lo he pasado Pues eso no tiene gracia ¿Vale? Yo eso no lo hago Por ejemplo No lo haría Y no lo he hecho nunca ¿Que jodo la experiencia De otros jugadores? No Pero me jodo Mi propia experiencia Ahora Subir un sistema De pericia Que cuesta un infierno Subirlo Por subir unos cuantos Nivelitos Hasta que Hasta que quitaron Lo de las tumbas De parnel Pues sí Lo he hecho ¿Y qué? O sea Es que eso Es un poco También entra dentro De cada uno ¿No? Evidentemente Nadie somos perfectos Y nadie Siempre Hay cosas Que son criticables ¿No? Pero bueno Hay cosas que considero Que Que son baneables Y bien baneables Como esto Y hay otras que Pues vale Pues lo parchean Y cuando lo parchean Ya está Sophie Banear tramposos Que perjudican A otros jugadores De acuerdo Pero que sus fallos Los paguemos nosotros No lo compro Es como ir al supermercado Te dan mal La vuelta del dinero Y nos jodemos nosotros Y jamás He usado Ningún truco Hombre Pues Tampoco Es verdad Tampoco hay que pagar Todos Justos por pecadores ¿No? Pero es que eso Es que eso es algo Que No nos compete A nosotros Hay una parte Muy importante De De ese tema Que no nos compete A nosotros Que le compete A la desarrolladora Que le compete Al equipo de desarrollo Del equipo de mantenimiento Es problema de ellos Coño Que se jodan Y que se esfuercen Y que se estrujen La La sesera Para Atacar ese problema Y que No se jodan El resto de jugadores Oye El problema es tuyo Solucionalo tú No te lo voy a solucionar Yo encima Pero sí A ver Entiendo que Que Pagar por los fallos De otros A ver Evidentemente No debería ser Jodemos los jugadores Y además No hace tanto Me metieron Antes de banear Si ves Que da más experiencia Si A ver Es que En eso En eso tienes razón En eso tienes razón Meten un modo Nuevo De juego Con bugs Con fallos Con glitches Con exploits Con lo que sea La culpa es tuya Por no haberlo revisado bien Por no haberlo implementado bien Por no tal Sí Tienes una Parte de culpa Eso es cierto Pero cuando surge El problema Tienes la responsabilidad De arreglarlo también ¿No? Yo creo que son Las dos Son las dos posibilidades O sea Mal Mal por ti Por haberlo hecho mal Pero ya que está mal Ya que lo has hecho mal Pon solución O intenta poner solución Creo que es lo Lo mínimo ¿Vale? También Entiendo más o menos Lo que quieres decir Sophie Entiendo y comparto Más o menos Lo que quieres decir Pero Coño A mí son Por ejemplo En mi trabajo Me ha pasado muchas veces ¿Vale? De compañeros Que se han pegado Unas cagadas Del 15 Bueno Pues te has pegado La cagada Majete Pues ahora vas Y la solucionas ¿Vale? No eches la mierda Para un lado O no tapes La mierda Con la alfombra Y que venga otro Y la arregle O que Oye O que se joda la perra No La has cagado La arreglas Mal por haberla cagado Para la próxima vez Aprendes Pero ya que la has cagado Lo arreglas Yo lo entiendo así ¿Vale? Puedo estar equivocado O no puedo estar equivocado Evidentemente La gran putada sería Que hubiese baneos injustos De gente Que no ha hecho nada Entonces sí Que ya podríamos salir Con las antorchas Y la galata de gasolina ¿Vale? Pero si los baneos Son justificados A gente Que se ha aprovechado Masivamente de esto A ver No creo que te vaya A banear Por haber subido Veinte nivelitos Pero si has subido Dos mil Ahí la cosa cambia ¿No? Creo yo Muy buenas Ariel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé Es Yo lo veo así Me parece bien No me parecería bien Que se les fuese la mano Y baneasen injustamente ¿Vale? Y me parece mal también Coincido contigo En que ha sido una gran cagada De ellos Porque no puede haber Nada En lo que no lo caguen Nuevo modo De De cuenta atrás La cagaron Con fallos Con bugs Con craseos Con de todo Nuevo modo de juego De descenso La han cagado Con el glitch De este De experiencia Joder Yo ayer jugué Descenso Porque quiero grabar Una guía De cómo Hacer Una guía De cómo matar al Nemesis ¿Vale? De una manera rápida De una manera sencilla Con Picando un poco Los talentos El modo En cómo Lo hago yo Y ayer Estuve grabando Un poquito Que por eso No hice directo Porque estuve Mi intención Era grabar Y editar El vídeo Y todo esto ¿No? Joder Pues Estaba En En un 94% Para llegar Al Nemesis Me quedaba Una fase más Del bucle En el que estaba Que era el bucle 5 Y el arena ¿Vale? Y con eso ya Entraba el Nemesis Pues En Justo en el 94% Tío Se me bugueó El puto juego Y se me quedó Que es que tengo por aquí Os lo voy a enseñar Porque lo tengo por aquí Dame un momento Se me quedó Bugueado Un NPC Invisible Que no podía matar Dejadme que lo encuentro Dejadme que lo encuentro A ver esto Cómo lo pongo Dame un momentito ¿Vale? Esto que es Audio de Audio del escritorio Vale Mirad Bucle 5 ¿Vale? 94% De Nemesis Que no Que no lo veis Que lo quito esto Un momento 94% Para el Nemesis ¿Vale? Era esta fase Y luego me tocaba Otra más Y la arena ¿Vale? Pues mirad lo que me he pasado Me queda de matar Uno Supuestamente Que yo vea ¿Dónde está el otro? Pues así Así se me quedó Era un abracitos Era un crispín Que se me quedó Bugueado Invisible Que no le podía Hacer nada No tenía Granadas Le tiraba El pulso Bloqueador No me lo No le Desorientaba Le disparaba En todo mi alrededor Y no Rompía los fuegos No le hacía Absolutamente nada Y se me quedó Bugueado Y se oye Como que viene a mí Para explotarme Y eso Nada Bugueado Invisible Y ahora esto Porque no se me ve Ah vale Que he quitado la cámara Perdonad Bugueado Invisible Pues esto Pues oye Me jodió bastante ¿Por qué? Porque meten las cosas Mal hechas Coincido Completamente contigo Sophie Meten las cosas Mal implementadas Meten las cosas Mal ¿Vale? Se pegan Muchísimas Cagadas Pero claro Coño Ya que lo has cagado Arréglalo Ya que hay gente Aprovechándose de un glitch Arréglalo Arregla el glitch Y la gente Que se ha pasado Cuatro pueblos Banealos Tío Porque también Sería injusto Que no los Baneasen No sé si entiendes Lo que quiero decirte O sea Es injusto Lo que dices tú Pero a la vez También sería injusto Que no hiciesen nada Y que ahí Estuviese la gente Como si fuese Una casa putas Eso también sería injusto Entonces La vara de medir Cómo la usas ¿No? Opiniones aquí Esto pues habrá de todo ¿No? Serín ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludito Para México Muy buenas Canarias No Ubisoft No lo van a banear No lo van a banear Pues mira si me jodió Tío No pude Hacerme El Nemesis No he podido Grabar el vídeo ¿Vale? Por ese puto glitch Como Muchísimos otros Putos glitch Que hay O bugs Que hay en el En el juego Y los seguirá viendo Porque sí Porque está Porque es así Porque es así O sea Masif es así Ubisoft es así ¿Vale? Y yo creo que ya Llevamos demasiado tiempo Cabreándonos con estos temas Como para no tenerlo aceptado Yo lo tengo aceptado Es que ya Es que me la suda ¿Sabes? Que es injusto Sí Hay muchas injusticias En todos En todos los aspectos En cada acción En este juego En cada parche En cada actualización En cada acción En cada comunicado En cada tal Siempre va a haber Siempre va a haber Quejas De nosotros Porque Hagan una cosa mal O hagan otra O lo hagan de una manera O lo hagan de otra Es que eso es inevitable También El 701 De los drones Muchas gracias Por el follow Es que das por sentado Que lo van a arreglar A la de ya Sí A ver Es que sería lo ideal Sophie Sería lo ideal Sería lo ideal Que en el momento Que eso empieza a ocurrir Que no esperen tanto tiempo Y lleguen a tomar Esta medida Drástica O no drástica Como lo queráis llamar O sea No tienen que llegar a esto Evidentemente No deberían llegar a esto Deberían ponerse Enseguida En cuanto Se detecta Las primeras Anormalidades Con el tema De los niveles SHD Coño Que si nos enteramos Nosotros ¿Os creéis que no se habrán Enterado ellos? Desde hace tiempo Esto se sabe Desde la primera semana Desde la primera semana Que salió el modo de juego Desde la primera semana De año 5 Esto se sabe Esto se sabía En las redes En Reddit En Twitter En todos los lados Nosotros lo sabíamos Los jugadores El que leía un poquito El que Seguía un poquito Los hilos Se enteraba Pero vamos En medio segundo Se enteraba ¿Te crees que ellos No se habrán enterado? Pues Pues Han tardado Han tardado Eso es cierto Deberían haber puesto Deberían haberlo solucionado Como dices tú Que lo arreglasen A la de ya Y que no hubiesen llegado A esta medida A la de los baneos Pero claro Cuando se te va acumulando Y la bola Se te va haciendo grande Al final ¿Qué? Al final ¿Qué haces? Dices Vamos a banear Vamos a banear Acordaros Lo que pasó Con la raid De los 30 jugadores Ahí se les fue De las manos Totalmente Ahí no supieron Qué hacer ¿Cuánto tardaron En arreglarlo? ¿En qué juego? ¿En qué juego? En el que Las raids Las incursiones Y en este caso Que son para 8 jugadores Que son elementos Muy importantes Dentro del juego En el Division 2 Que son unos elementos Que Que son Que es la base De muchos jugadores De la comunidad Que muchísima parte De la comunidad Juega por las raids Que la mayor parte De las horas Que han echado En este juego Han sido en raids Y eso lo sabemos Todos Y eso lo sabemos Todos Hay muchísima gente Que ha jugado Que sigue jugando Aunque Que haya menos Aunque haya menos Movimiento de gente El tema El tema de las raids Hay gente Que es de raids ¿No? Como un elemento Tan importante Del juego Puedes permitir Que durante tanto tiempo Se puedan Hacer Se pudiesen hacer Las raids masivas De 30 Y que no lo arreglasen Joder Cierra la puta raid Y arréglalo ¿Te cuesta dos días? Pues dos días Sin poder jugar las raids Punto Pero arréglalo Pero no Y pasan los días Y pasa una semana Y pasa otra Pues eso Da mucha mala imagen También Por ese HD Te banean Por Cheto No Si a ver Es que eso Lo he hablado Al principio Es que Si Es que Yo estoy de acuerdo Con eso También Pero es que Yo ya He aceptado Que el PvP A esta gente Le importa una puta mierda Y mi decisión Ha sido No jugar PvP Porque paso Porque paso De pillarme cabreos Porque paso De pillarme rebotes Y porque paso De darle Cancha A los chetos A esos chetos Que no banean Y que siguen ahí Y que han podrido El PvP En este juego Y contra los que La desarrolladora No hace nada Esa ha sido Mi decisión Porque no merece La pena Estar cabreando Y estar llorando Continuamente con eso Pues si sabes Que no lo van a arreglar No sé chicos Es un poco Es un poco complicado Pero bueno Sin contar El Nemesis Están muy rotas Llego a full talentos Y buen daño Llego a full talentos Y buen daño En cuanto apareció Tiró un oxidante Y me mata En 3 segundos Sin justo total A ver El Nemesis Está El Nemesis Está El Nemesis Hace mucho daño Eso es cierto Por eso yo Recomiendo Ir al Nemesis Por lo fácil ¿Vas a llegar Con menos talentos? Sí Pero vas a llegar En 40 minutos No te vas a tirar Dos horas Para llegar al Nemesis Que puede que te joda más Que llegues Te cueste dos horas Llegar al Nemesis Y en 3 segundos Te mate Vale Yo siempre voy Por lo fácil Al Nemesis Llego en 40 minutos Más o menos así Que tengo suerte Lo mato De puta madre Que tengo suerte Y me mata Que tengo mala suerte Y me mata Pues oye 30 minutos Aún puedo echar otra Para volver a intentarlo Aún puedo echar otra Para volver a intentarlo Un par más Pero después de dos horas Que me mate el Nemesis En 3 segundos Ni de coña Lo vuelvo a intentar Vale En 6 horas Sophie Toca Diana para ti Pues buenas noches Que descanse Sophie Y gracias por estar por aquí Oye yo lo siento El hacer los directos Tan tarde chicos Andy Mil Muy buenas Que tal Como estamos Bueno gente Oye Que voy encendiendo Voy encendiendo la consola Y vamos a ver Vamos a ver la ropa Que todavía no la he visto Todavía no sé ni como es Dicen que está basada En los comillos negros ¿No? Y empezaré a subir El evento de ropa Pues con el descenso Porque quiero sacarme El audio De esta semana ¿Qué es eso de Diana? Que toca a Diana Que le toca el despertador Delirium Que se tiene que despertar Para ir a currar Eso significa Que toca a Diana Eso viene De No sé En otros países Eso viene De aquí Por lo menos Yo lo entiendo así Aquí en España Hasta hace unos años El servicio militar Era obligatorio Para los chicos La actualización Se tiene que actualizar A los chicos Llegaban los 18 años Y tenías que Hacer el servicio militar Obligatoriamente ¿Vale? Y si no lo hacías Pues podías Ser objeto de conciencia Podías pedir prórrogas Por estudios O lo que fuese Para intentar librarte ¿No? Mi generación Fue la primera Que ya no fue Yo soy del 83 La primera Que ya no fue Al servicio militar Obligatoriamente ¿Vale? Entonces Eso viene de Que toca a Diana Viene de ahí ¿No? Lo de la De lo de la mili Lo de que toca a Diana ¿No? O igual me estoy aquí Fumando un porro Canarias La tuya fue la última La última generación De mili Yo me libre Yo me libre No la hubiese hecho Si me hubiese tocado No la hubiese hecho Yo entiendo Que vienen por ahí Los tiros O igual es O igual no tiene No es tan específico Del servicio militar De aquí de España Pero tiene que ver Con el ejército ¿No? Tiene que ver con Diana tocaba A seis de la mañana Y a formar Tienes razón A mí me obligaron Yo no la hubiese hecho ¿Eh? No tengo nada en contra Pero no No va conmigo Yo me hubiese intentado Librar Te comiste once meses Y doscientas cincuenta guardias ¡Hostias! Entonces hiciste Muchas guardias A mucha gente ¿No? ¿O eso era Lo habitual? Yo lo de Lo de la mili Tío Además mira Yo tuve un Yo tenía un familiar Pues igual también Le cogí Aunque me hubiese tocado No lo hubiese hecho Yo tuve Un familiar Un primo mío Que murió Volviendo del servicio militar En una hacienda de coche Yo era muy Muy pequeñito Pero Pues eso se quedó Grabado En toda la familia Con 18 años ¿Qué quieres? Cuando en España No era obligatorio Llevar El cinturón de seguridad Y cuando en los asientos De atrás No existían Los cinturones de seguridad Pues mira Un asiento de coche Y por delante De la ventanilla Que salió El 701 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando te pase Eso del NPC Que explota Lo que tienes que hacer Es matarlos a melee Lo digo Que a mí me pasa De seguido Hostia Pues fue lo único Que no hice Mira que me recorrí Toda la habitación Para Para explotar Las bombonas De De gas Llevaba El pulso bloqueador Intentándole Pues yo que sé Desorientar Con el pulso bloqueador Ir corriendo Por toda la habitación Y rodar Contra una cobertura A ver si No sé Pasaba algo Disparar Hice de todo menos a melee Tío Hostia Pues muchas gracias Pues muchas gracias 701 Tío Por el consejo La próxima vez que me pase Que espero que no me pase Y si me pasa Que no me pase A esas alturas Me acordaré de ti Tío Me acordaré de tu consejo Y lo probaré Y cuando no era obligatorio El casco en la moto ¿Qué tiempos? Verdad Tío Y luego hubo la transición De A cuando ya sí fue obligatorio Que la gente Se lo ponía Como si fuese Una gorra Como si fuese Una gorra Se lo ponía Por encima Porque les tapaba La cara ¿Qué tiempos tíos? Es verdad Cuando se fumaba En las consultas Del médico Cuando fumar Era Un acto social Y era un acto De De señores De Sí, sí Se fumaba en el médico En la consulta Del médico Los profesores Dando clase ¿Qué cosa?